Hola amigos, buenos días. Hoy les paso a saludar. Hoy estamos a 24 de diciembre. Hoy es Nochebuena y como dice la canción, mañana es Navidad. Bueno, el día de hoy tengo un pedido de pasteles para entregar el día de hoy. Más que nada los quiero felicitar y darles una feliz Navidad, una Nochebuena. Que el niño Jesús les traiga muchas bendiciones, mucha salud, mucha armonía, sobre todo mucha unión familiar, ya que en estas fechas muchos quisiéramos tener a todos nuestros seres queridos a nuestro alrededor. Bueno, pues les comento que mi papá se fue para México. Esta es la primera Navidad que pasó sin él, pero primero Dios, él va a estar bien allá con su familia y pues yo acá tratando de estar lo mejor posible con mis hijos y mi prima. Bueno, les muestro a ustedes cómo es que yo voy a decorar este pastel que ya lo tengo algo adelantado. Y como es para Navidad, entonces lo único que estoy haciendo es ponerle un poco de fruta. Ya tengo terminados los otros. Este a este betún, yo ya lo tengo hecho. Ya solamente me queda este poco, entonces ya me va a tocar hacer un poco más. Y aquí lo único que estoy haciendo es tratando de darle algo de vista a este pastel que se mide bonito o algo sencillo pero bonito. Vean. Y por supuesto con las manos bien limpias, ¿verdad amigos? Recuerden que si les gusta este video por favor lo compartan y dejen sus comentarios debajo de cualquier video. Denle like. Poco a poco estaremos haciendo los otros videos. Ahora los estoy haciendo pequeños vlogs diariamente ya que aquí se encuentra conmigo mi esposo y él me puede ayudar con el celular. Y bueno, pues ahorita lo que estoy tratando es de tratar de dejarlo lo más bonito y hermoso que se pueda. Para así, ustedes saben que les guste a las clientes, ¿verdad? Este pastel. Ya tengo previamente picada mi nuez. Amigos, por favor recuerden en suscribirse a nuestro canal del YouTube. Ahí pueden encontrar ustedes bastantes ideas para sus eventos. Bueno amigos, los dejo. Y por favor recuerden en comentar y compartir y sobre todo en regalarles un like. Les deseo una feliz navidad y un feliz año nuevo para las personas que quizás en ese tiempo no puedan estar viendo los videos. Pues de antemano los felicito amigos. Muchas gracias y bendiciones.